Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy! ¡Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy! Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Salló el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, 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 ¡sí! Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, 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 Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, ¡sí! ¡Busca Hockey en Español en Youtube!